Muy buenas a todas y bienvenidos a otro video de Lighting by Ignitex Buscando la... Que SIG, no se llama KICK Llevo varios videos grabando diciendo que el peladito se llamaba KICK Y no se llama KICK, se llama SIG en realidad Me sube la puta escalera En el ultimo video, si bien se acuerda En el ultimo video, ah mira este se esta moviendo, vamos a meterle candela Quémate, 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 quémate Bueno en fin, en el ultimo video Le habíamos cortado los brazos al... El tipo este... Tenia los brazos largos Se atascaban una parte de aquí y le cortamos los brazos Miren ahí arriba hay uno Más feo todavía Bien gordo y feo y horrible Ya habíamos quedado aquí Ah miren, me fue y se quedaba montado Arriba a ver que pasaba Ya, otra vez le dio hambre al peladito, este peladito si le da hambre Mira, me dio curiosidad Vamos a ver, reiniciéndolo desde el ultimo punto de control Me dio curiosidad que pasa si me quedo arriba montado Ok, reinicie la partida, vamos a ver que pasa si me quedo montado Ah, se cae con el avan... No, ok, ok, vale Y bueno ya sabemos que le da hambre al chiquillo este Ok, por aquí Suena como una rata Y son como trampas A ver Si, ven A ver Miren, la trampa cayó una rata. ¿Pero te vas a comer la rata? ¡Ay, sí se va a comer la rata! ¡Qué sádico! ¡Ah, qué bi... jeje! ¡Ah, se comió la mitad de la rata! ¡Qué bizarro! ¡Qué bizarro! ¡Qué bizarro! Aparte de los bichitos estos que son feos. No pensé que vería algo más bizarro que eso. ¡Qué bizarro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, mire, aquí hay una zanahoria, cómetela. Ah, mire, aquí hay una zanahoria. Ah, mire, aquí hay una zanahoria. Ah, mire, aquí hay un zanahoria. Ah, mire, aquí hay un zanahoria, cómetela. No me acuerdo cómo es eso, pero se lanzaba. No me acuerdo cómo se lanzaba, no me acuerdo. A ver, ah, espérate. Ah, Juan, ah, pero ahí metió no me dejó lanzar nada. A ver. Tiene que haber algo. Es el que está afilando las cosas. Ah, mira, ahí está. Buah, chaval. Buah, chaval. Ay, me atrapó. Ay, chaval, qué le va a hacer, qué le va a hacer, qué le va a hacer. Van a picar al pequeño así en pedacitos. A ver, ¿dónde parezco? Ok. El señor me picó porque no tenía nada que picar. Entonces yo le voy a decir, mire señor. Pícate esta zanahoria. Uy. Corre, corre, corre. Métete debajo de eso. ¿Será que se sube por el palo? Ok. A ver. ¡Vamos! Uy, me saca de abajo, no creo Uy, qué asqueroso Me agarró un salchichón No va a dar la luz, niño Ahí está ya Pescado, chuletas Están metidos de la mesa esta Ah, y puedo pasar por aquí Uy No sé qué es más guardo si... ¡Muy! Ah sí. El desgraciado, mete la manoQUE Para buscarte ¡Corre aquí, corre! ¡Uy! ¡Corre T Seattle, corre el desgraciado! Ah, me atrapó ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo le voy a hacer un minuto! ¡Ah! ¡Que vi...! Hay que aprovechar ahora que están aquí ¡Corran niños! ¡Corran! Mira, ¿se escondieron por aquí los bichitos? Oye, ¿pero dónde se esconden? ¡Ay, mira! ¡Tengo que subir! ¡Ena, este no es tan alto! ¡Sube, Kik! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Este no es tan alto! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Sube, Kik! ¡Sube! ¡Sube, Kik! No, no, no. Si vieron que habían dos niñitos, no los pude agarrar. Me maté. Me caí, me maté. No, mira, estoy aquí mismo. Voy a ir. No, mira, estoy aquí mismo. No, mira, estoy aquí mismo. En un inicio, en el chiquillo, supongo que tengo que buscar la llave para abrir la puerta. Pero, si quería encontrar... Los muñequitos esos que son como de papel o tienen el traje blanco los quería atrapar porque si los atrapas creo que te dan algo. Bueno, es mi idea. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Ahí está la máquina para hacer carne molida. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se puede bajar otra vez? Así. Ok. Ok. ¿Ves? ¿Ves? Esta es otra cosa que... Oh, miren, una rata se está comiendo a un niñito. No puedo creer esa vaina, ¿sabes? Ay, no se llega. Pero si ven que se está comiendo al niño la rata. Se le está comiendo el piecito. Ah, no, pensé que se iba a meter uno de esos tipos, pero no. Vamos. 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 Otra puerta con llave. Vamos. Vamos. A diferencia del otro, el grandote, este no huele. O eso creo yo. Ah, miren, sacó queso. Vamos. 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 de esconderse abajo y recordemos que apenas cojamos la llave apenas bajemos tenemos que hacer rápido lo de la abrir la cerradura porque la puerta se queda pesada y aquí no hay sitio de arreglar aquí es el sitio donde esconderse supongo que aquí esconde este niño abrió la puerta y cerró la puerta la puerta la puerta Supongo que es por aquí. Me parece el basurero o algo así, hay escalera, bueno no voy a decir que es la salida pero hay algo como que si fuera la salida. Y por acá no hay nada, vale, entonces es por aquí. Ah, miren que es aquí mismo donde habíamos encontrado hace rato. Ok, no puedo subir la alcantarilla, aquí está el hueco. A ver si están fregando. A ver si eran dos, eran dos fregando. Aquí ya no se puede continuar con otra puerta, vale. Uy, me dieron. No, 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 no. ¡Oye! ¡¡¡¡¡¡¡G salted, Gracias a la chuella, a ver, miren. Algo me dice que eso del fondo... No creo que sea tan sencillo pasar por aquí. Que asqueroso cocinero, en ese restaurante nunca comería. Ay, miren, el desgraciado se quedó y miñito fregando. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Amén. 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 ¡Uy! 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 ¡Se les escapa el niño! 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 ¡Me les escapé! ¡Ah! ¡Mira! ¡Son tres! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡No me! ¡Tenía que bajarme! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me atraparon! ¡No me lo esperaba que quedara allí! Pensé que iba a quedar antes de una parte de... ¡Corre niño! ¡Corre! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi que me atrapa! ¡Corre niño! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atrapó! ¡Puta madre! ¡Es un tres! ¡Ay! ¡Vamos a ver si puedo... ¡Ay! ¡Vamos a ver si puedo... ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Me atrapó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atrapó! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Tienen cosas! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado!